Me llena de mucha felicidad saber que decenas de miles de familias panameñas en todo el país celebran esta fiesta de fin de año en sus nuevos hogares. A diferencia de años anteriores, ellos viven hoy en casas y comunidades totalmente nuevas con todas las facilidades sanitarias, de esparcimiento y seguridad que se necesitan para tener una vida plena y de bienestar. Esta transformación representa nuevas oportunidades en la vida junto a todos sus seres queridos. Compartir con ellos sus alegrías hacen que esta fiesta de fin de año nos brinden una gran satisfacción por el trabajo cumplido. ¡Muchas felicidades, Panamá!